Hola, soy Fátima Figueroa y vengo de Honduras. Acabo de terminar mi primer año en gastronomía. Elegí GASMA ya que me ofrece el programa más completo en cuanto a gastronomía y management. Así no solo puedo aprender a cocinar, sino también poder gestionar mi negocio. Al venir acá he conocido un montón la gastronomía, cómo es el mundo de la gastronomía, y he podido tener compañeros maravillosos, los cuales son de todas partes del mundo y cada día vamos aprendiendo un poco más de ellos. Al igual que tenemos profesores maravillosos que nos enseñan desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Esta ha sido una experiencia inolvidable y la volvería a repetir en cualquier momento. Soy GASMA.